Este viernes 25 de octubre se llevará a cabo la jornada 14 del torneo de apertura de la Liga de Expansión MX, marcando el cierre del calendario regular. En este contexto, los mineros de Zacatecas recibirán a los potros de hierro del Atlante en el estadio Carlos Vega Villalba a las 19 horas. Este encuentro es crucial para ambos equipos, que están en la lucha por asegurar su clasificación a la liguilla de cuartos de final. Los mineros, ubicados en el quinto lugar con 19 puntos, buscarán aprovechar su localía para conseguir los tres puntos y consolidar su pase a la fase final, especialmente considerando que su próximo partido será como visitante. Por su parte, el Atlante ocupa la cuarta posición con 20 puntos y necesita una victoria para aspirar a escalar al tercer puesto en la tabla, lo cual depende también de los resultados de otros equipos. Un partido completamente difícil, en el sentido de que es el último partido que tenemos aquí en casa y contra un gran rival que tenemos que saber llevar y cerrar de la mejor manera aquí para asegurar la calificación y quedar en lo más arriba que se pueda de la tabla. Claro, la verdad es que hemos sido muy fuertes aquí en casa, hemos sacado todos los resultados positivos más un empate y mañana tendremos que seguir de la misma manera para poder seguir sacando un resultado positivo. Históricamente, los enfrentamientos entre ambos conjuntos han sido competitivos y equilibrados. En este sentido, se anticipa un partido emocionante, donde ambos equipos se esforzarán al máximo en busca de un triunfo que les permita avanzar en el torneo. El defensor peruano de los mineros, Anderson Villacorta, destacó la fortaleza del equipo y su compromiso por obtener el resultado positivo en casa. A pesar de contar con la mejor defensa del torneo, con solo nueve coles en contra, los mineros han mostrado cierta irregularidad. Reflejada en una racha de tres empates consecutivos, en contraste, los potros de hierro han tenido un desempeño sólido, con un registro de seis victorias, cinco empates y solo una derrota, consolidándose como uno de los favoritos para disputar el título. La verdad es que me sentí muy bien desde el primer momento en que llegué con toda la gente aquí que me recibió de la mejor manera, con el cuerpo técnico, los administradores, con mis compañeros, entonces me he sentido de la mejor manera, espero poder seguir jugando de la misma manera y seguir obteniendo buenos resultados juntos con mis compañeros. Saben que ellos son importantes aquí en casa y que con nuestra gente y con lo que nosotros venimos haciendo vamos a sacar buenos resultados, que sepan que nosotros dejamos dentro de la cancha todo para que ellos también se vayan satisfechos y contentos del triunfo que podamos obtener aquí. Además, se informa que Villacorta representará a Perú en el Campeonato Sudamericano Sub-20, programado del 23 de enero al 16 de febrero, lo que le impedirá participar en el inicio del torneo Clausura 2025 con los mineros. Este partido no solo es vital para la clasificación de los mineros, sino que también se espera que sea un espectáculo deportivo emocionante, con implicaciones significativas en la lucha por el título de la apertura 2024. Gracias.